¿Será que siempre yo te di más de lo que tenía? ¿Será que me quedé vacío por darte mi vida? ¿Será que aquella noche en la luz de la luna era tuya? ¿Y ahora necesitas la luz para mi noche oscura? Y aunque duela tanto recordarte Ya está escrito en el destino Es tan tonto el amor Y tan largo el olvido Todavía no te olvido Pero hoy todavía siento frío Cuando escucho tu voz Es que cómo arrancarte Después de besarte Y de hacerte tantas veces Pero tantas veces el amor Todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Será que esa vez cuando nos desvelamos bailando La música nos embrujó Y yo caí en un encanto ¿Será que mi cuerpo no quiere sentir Otras manos? ¿Será que mi cuerpo no quiere sentir Otras manos? Porque cuando te dije te amo Yo no estaba jugando Todavía no te olvido Todavía no te olvido Todavía no te olvido Todavía no te olvido Pero hoy muy bien Ya casi tú te entregare A otro querer A otro querer Pero hoy muy bien No me busques No me busques que no volveré Porque todavía no te olvido Todavía no Todavía no Pero te olvidaré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Todavía no 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 Gracias.